Un día como hoy, nos atrevimos a soñar con Colombia y emprendimos el camino independiente de un pueblo comprometido con el progreso. Hoy celebramos lo que nos une bajo la misma bandera, los momentos que vencieron el dolor y nos hicieron grandes, los colores de nuestra geografía, los rostros que dibujan nuestra identidad. Porque nuestra historia es un relato de esperanza y el recordatorio de que sin importar la dificultad, somos capaces de trascender. ¡Feliz día, Colombia!